Una aparente tranquilidad ha regresado a San Juan Pilcaya, junto auxiliar del municipio de Cheotla de Tapia, a dos años del sismo de 7.1 grados que sacudió y estremeció a Puebla. Aquí, a 132 kilómetros de la capital poblana, se desarrolló el epicentro de tan devastador fenómeno de la madre naturaleza. Los crudos recuerdos del acontecimiento prevalecen en la memoria de sus habitantes. Mucha polvadera, ruidos por todos lados, fue muy intenso. La verdad, sí, eso fue lo que pasó y ya dos años y la verdad todavía no llegamos a comprender este fenómeno natural. Fue muy triste, nadie quisiera recordar ese momento. A 24 meses, su iglesia, por fortuna, ha logrado reabrir sus puertas para los feligreses, además de que la reconstrucción de las más de 70 viviendas afectadas se encuentran en un 90%, comentaron los habitantes. Los únicos inmuebles sin intervenir son la presidencia auxiliar y un pequeño local que en su momento funcionó como tienda liconza. A pesar de los avances significativos, ciudadanos señalaron que los apoyos económicos brindados de 40 mil pesos para daños parciales y 120 mil pesos para daños totales fueron insuficientes, dado que tuvieron que invertir de sus recursos para lograr la edificación de los hogares. Por otra parte, hay otras casas incompletas que tanto organizaciones civiles como los gobiernos federales y estatales pasados dejaron en el olvido. Hogares que, por cierto, están construidos a base de cemento y tabiques naranjas, sin un castillo y colado que les dé fortaleza. Es importante señalar que algunos procesos de restauración aquí en Pilcaya se llevaron a cabo gracias a las autoridades municipales, pero en su mayoría por las aportaciones que hicieron los familiares que radican en los Estados Unidos, como por ejemplo este pequeño Zócalo, dado que se cansaron de esperar los recursos estatales y federales. Apoyo a la gente misma que está en Estados Unidos, primero dieron cemento, bloc y después ya se reconstruyó el Zócalo con apoyo mismo de la comunidad, pero en sí ellos, los que están en Estados Unidos, fueron los que pusieron todo el dinero. La vida sigue su curso en San Juan Pilcaya, donde sus habitantes esperan nunca más volver a ser testigos de otro sismo de tal magnitud, así como el apoyo faltante de los recursos económicos. Con imágenes de Edgar González, para Meganoticias, Víctor Ordóñez.